Buenas noches amigos. ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien y que hayan disfrutado su día y que hayan pasado súper bien su trabajito en su hogar, con su familia, con todos. ¿Cómo están? Pues yo este día quería saludarlos y desearles una feliz noche de mucha bendición. Pues aquí estoy yo, miren estoy en mi cuarto, estoy aquí relajada porque tengo frío. Hoy este día estuvo haciendo aire, está fresquito, ya no viene el invierno amigos, ya no viene el invierno. Así que tenemos que prepararnos, cuidarse bien, porque el tiempo va a cambiar y vienen las gripes, vienen aquí, vienen allá. Así que miren yo un poquito ronca, me ha estado aflojando mi nariz también y echándome un poquito de crema. Miren, me eché un poquito de crema en mi cara y ya está suavecita, estoy bien, hasta helada estoy. Pero aquí estoy yo acostada, viendo la tele, relajada. Pues yo dije voy a saludar a mis amiguitos, a la familia para ver cómo están y contarles, pues que yo también tuve un día bonito, gracias a Dios. Pues allí salimos a hacer compras y compra de comida. Ustedes saben de que a uno cuando ya se le va acabando un poquito las cositas hay que comprar, hay que comprar. Vean, así que este, y pues aquí solo fuimos a caminar también un rato y de ahí nos venimos y ahora estoy pues aquí relajada. Me, 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 relajada porque me cansé, me cansé, así que yo dije voy a saludar a mis amigos y darle las gracias a todos ustedes que me siguen apoyando y que siguen viendo mis videos aburridos. Pero ahí vamos, pasándola, vean, ahí como sea, pero yo les digo, les cuento, va, así que pues este, este día pues estoy súper feliz todo el, como siempre feliz, feliz, feliz como una lombriz. Vean, así que este, mañana voy a ir, voy a salir, si hace bonito día, vamos a salir, vamos a ir a caminar, vamos a ir a tomar cafecito y voy a platicar con ustedes y lo que voy a hacer, vean. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes que me apoyan, gracias, espero que les guste y yo se los hago con mucho cariño y les deseo lo mejor, que Diosito me lo bendiga en la mañana, en el día, en la noche, que me lo bendiga en sus trabajos, que me lo bendiga en su hogar, que me lo bendiga en su hogar, que me lo bendiga en su hogar, donde quiera que usted vaya y con quien esté, vean, échese su bendición como siempre, vean, y pues siempre deseándole lo mejor, amigos, siempre, de siempre, siempre. Pues yo también voy a echarme mi bendición y que Dios me cuide en la mañana, en el día y en la noche, vean. Así que yo les deseo también a ustedes eso de que me los cuide muchísimo, pásenla bien con su familia, tómese un cafecito antes de irse a la camita o una lechita calientita, pues yo me voy a tomar mi cafecito, el negrito me anda comprando una donita, si no hay donita me va a comprar apopine y apó de manzana, yo creo que así se llama, apopine, pan de manzana se llama, ajá, si no hay donas me va a traer pan de manzana y lo vamos a tomar con cafecito, porque tenemos, tengo deseo de pan, así que, oigan, he estado un poquito ronca, he estado moqueando como que fuera bebé, pero, Dios quiera, como le digo a mi esposo, Dios quiera, no me dé gripe, porque es el cambio de clima. A veces está caliente, a veces está helado y hoy estaba frío. Así que, este, aquí hacen unos vientos tremendos, amigos, porque hay muchos árboles afuera, enfrente del apartamento y se siente un gran frío en la mañana y en la tarde. ¿Vean? Así que, este, bueno, pues, mis amigos, los quería saludar y desearles una feliz noche. Y aquí viene mi ameno, mi ameno, venga, 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 venga. Y aquí también, ay, tuqui, ruqui, jeje, 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 ay, diga, ay, papá, diga, hola, diga, jeje. Aquí viene estarse conmigo, hacerme compañía, porque ustedes saben que estoy solita, el negrito no está. Ya va a venir, él corre, corre camino, le digo yo. Así que esté bueno, pues, mis amigos, que Dios me los bendiga, me los proteja, se me cuidan y feliz noche. Eche su bendición antes de dormir, ¿vean? Y que Dios bendiga sus hogares, ¿vean? Así que, bendiciones y nos vemos primero, Dios, mañana. Hasta pronto, amigos. Que Dios me los bendiga. Adiós.